Bueno miren, vean como es la estructura interna de este televisor de 55 pulgadas de modelo reciente, ahorita le pongo el modelo y la marca Vamos a ver primero la fuente, miren Aquí está la fuente Vamos a ver el número de la fuente Esto es para que conozcan o vean como es en abrir el televisor Vamos a ver si está por aquí el número El número de la fuente Bueno es la entrada y salida del voltaje Ahí está miren y aquí está el voltaje del conector Del conector que alimenta la tarjeta principal o la main Ahí está En este caso este televisor es de 55 pulgadas Aquí tenemos el conector para los LED Y aquí está el arreglo que lleva ahí Así está miren Bueno ya está Ahora vamos a buscar el número de la fuente A ver donde está el número de la fuente por ahí Ahí están algunos componentes miren Vamos a ver donde está el número de la fuente Vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está la revisión. Punto 1. Y por aquí está el número de la tarjeta. Miren. Ese es el número de la tarjeta. De la fuente. Ahí está. Y esa es la fuente. Y pues ahí tenemos la main. También voy a buscar el número de la main. A ver por dónde está. Vamos a ver. Y así. Y así. Y así. bueno pues no se le ve el número pero vamos a poner algunos componentes por ahí miren porque el número va a estar debajo de alguna etiqueta de esas pero ahí está miren vamos a poner lo que hay miren este es el el teclado o sea la membrana del tecladito de la botonera ahí está y el conector para las bocinas tenemos por ahí algunos circuitos les voy a poner sus datos no puedo durar tanto tiempo porque ya ve que pasan muchos autos con música por ahí y bueno por eso nomás estoy enfocando ahí los componentes que de repente si es necesario y para que conozcan también la estructura de este televisor aquí está el conector del lvds miren bueno aquí tenemos el número del panel y vean las bocinitas miren miren como son estas bocinitas están demasiado delgadas vamos a ver de que omean son son para 6 oms miren ahí está la salida miren del baflecito es un bafle muy delgado todo eso va a estar disponible para la venta la tarjeta main la fuente las bocinas la membrana los leds porque el display está dañado vean las bocinas si alguien necesita una bocina de estas que suelen dañarse con la calor por ahí están a la venta estas tengo algunas y ahí están miren ahorita voy a encender el televisor para que lo vean para que vean que todas las tarjetas están buenas miren ahorita van a encender los leds y el audio a ver si lo escuchan ahí está miren miren vean ahí está ahí está los leds están buenos las tarjetas están bien solo está quebrado el display vean bueno pues ahí está ahí está solamente le voy a poner la marca del modelo y el año de fabricación ahí está miren está la versión y está por ahí está el año de fabricación y la marca y el modelo vean ahí está pues es todo estamos bueno estamos a 23 de septiembre de 2024 y es martes son las 7 de la noche